Hola amigos y amigas de Easy Spanish, hoy estamos en Valle de Bravo con algunos de los participantes de la Escuela de Invierno y vamos a estar explicando algunos de los modismos en español. ¿Nos acompañáis? ¿Estáis listos? ¡Vamos! Dar una mano o echar una mano Hola Pietro, qué bueno verte, ¿me puedes dar una mano? Claro, sí. Gracias. Dar una mano o echar una mano significa ayudar a alguien con algo. Hablar por los codos Vale, vale, sí, sí, vale, vale, sí, mira, tengo que irme ya, Nicole me está esperando. Chao. ¿Por qué tardaste tanto tiempo? Ah, es Rafael. Habla por los codos. Sí, sí, siempre. Hablar por los codos significa hablar muchísimo. Irse por las ramas Eh, Will, ¿cómo empezaste la fiesta ayer? Ah, la fiesta fue muy divertida. Había mucha gente y un jardín muy bonito. Y había muchas plantas. Sí, me encantan las plantas. Y ¿sabes qué? Aprendí algo muy interesante. Hay plantas que comen carne y hay gente que no. Y pensé, wow, no comen carne, ni huevos, ni ningún animal. Oye, no te vayas por las ramas Ay Irse por las ramas significa desviarse en una conversación El horno no está para bollos Ayer me olvidé de limpiar los platos y mi mamá me dijo, limpiar los platos. El horno no está para bollos. El horno no está para bollos quiere decir que la situación está candente y hay que tener cuidado. Cualquier cosa la podría hacer explotar. Ahogarse en un vaso de agua Hola, Evan. Me hace falta una pluma. ¿Me prestas una? Claro. ¿De qué tinta prefieres? Tal vez una azul o una negra Pues es que tengo estos también, si quieres La que tienes ahí está bien Vale. ¿Quieres que la limpie? Te estás ahogando en un vaso de agua Ahogarse en un vaso de agua es preocuparse por algo que no es tan importante La gota que rebasó el vaso ¿Qué te pasa? Acabo de terminar con mi novia ¿Qué ha pasado? Estaba saliendo con otro chico Fue la gota que rebasó el vaso La gota que rebasó el vaso se refiere a un problema pequeño al cual reacciones en una manera muy fuerte por todo lo que te ha pasado últimamente Hacer borrón y cuenta nueva Hola, ¿qué tal todo con tu nuevo trabajo? La verdad no está muy bien. Estoy pensando en hacer borrón y cuenta nueva y buscar otro Hacer borrón y cuenta nueva significa olvidar y empezar desde cero Meter la pata Cuando llegué a la fiesta, no había nada No lo puedo creer. ¿Qué hiciste después, William? Eh, ¿cómo? Me llamo Whitman, no William Ay, perdón, he metido la pata Meter la pata significa equivocarse Y hasta aquí el vídeo de hoy Pero antes, Whitman, me gustaría saber, ¿hay algún modismo que no conociese? Sí, no conocía el modismo meter la pata y que significa equivocarme o cometer un error Y tú, Lincoln, ¿cuál es el modismo que más te ha gustado? Me gusta mucho la frase irse por las ramas porque tiendo a hablar con muchos detalles Y entonces me identifico mucho con esa frase Y ahora os toca a vosotros Dejadnos en los comentarios si hay algún modismo que no hayamos mencionado y que os guste especialmente Nada más, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos a la próxima ¡Adiós! Espera, espera, nada No es fácil y con tanta gente mirando Hace mucha vergüenza ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!